Zetarti es un perdedor, que por primera vez va a ganar algo en su vida. ¿A qué precio? Molina había sacado un seguro de vida a nombre de tu mamá. No es fácil, pero si yo puedo, te saco esa plata y la repartimos 50 y 50. ¿Qué te parece? Me parece que podemos ir presos. Daniel Hendler, Leonardo Sbaraglia, en una película de Adrián Caetano. El Otro Hermano, este martes a las 22.